TN 23 información las 24 horas del día lo último que está sucediendo en Guatemala desde el año pasado veníamos arrastrando un problema que al final de cuentas no ha tenido la solución respectiva pues con muchas inconformidades el gremio de transportistas pues se pronuncia en esta ocasión y ahora nos habla de un nuevo paro que está programado para este martes 17 de enero precisamente tenemos un material tenemos un video en donde el presidente de la gremial de transporte pesado nos habla al respecto Es lamentable y tengo que decirte que si tu patrón no quiera colaborar va a tener que hacerlo porque lo vamos a hacer de una manera tan organizada que no va a poder moverse ni un solo cabezal Te llamo y te insto que empieces a ahorrar estos 15 días que vienen y lo vamos a hacer el 17 para que puedas llevar a tu hijo con los brazos de útiles sé que va a ser difícil pero nos vamos a hacer escuchar de nuevo Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé una buena noche, un año que venga lleno de bendiciones Estas son las palabras de Ronnie Mendoza el presidente de la gremial de transporte pesado donde anuncia para este 17 de enero que empezaron también en una nueva etapa Recordemos todo lo que se vivió el año pasado precisamente en diciembre tras esta huelga, tras todo este proceso, todo este suceso que definitivamente paralizó bastante el movimiento pesado de Guatemala Recordemos todo lo que se vivió el año pasado